¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrarles el algoritmo para el reloj digital que hice en el video anterior más adelante estaremos usando el código entonces tenemos inicio colocamos la variable aquí la podemos colocar en cualquier valor que sea una hora normal aquí la puse en la 10 este reloj no tiene AMPM, haremos otro con AMPM lo primero que hacemos es mostrar el reloj en la pantalla que es lo que se visualiza aquí el valor del reloj en la pantalla doble esperamos un segundo incrementamos las unidades de segundo preguntamos si es mayor que 9 si es mayor que 9 hacemos unidades de segundo iguales a 0 incrementamos las decenas de segundo preguntamos enseguida que si decenas de segundo es mayor que 5 borramos las decenas de segundo incrementamos las unidades de minuto preguntamos que si las unidades de minutos son mayores que 9 si sí, unidades de minutos iguales a 0 decenas de minutos más 1 y aquí preguntamos que si las decenas de minutos son mayores que 5 cuando eso sucede ya pasó una hora decenas de minutos iguales a 0 unidades de horas más 1 continuamos aquí en esta parte no preguntamos que si las unidades de horas son iguales a 9 porque pueden llegar hasta 9 o pueden llegar hasta 2 en el caso de las 12 entonces preguntamos que si decenas de horas son iguales a 0 si decenas de horas son iguales a 0 quiere decir que estamos antes de las 10 entonces enseguida si preguntamos que si unidades de horas es mayor que 9 la respuesta es que sí unidades de horas iguales a 0 decenas de horas no son si por este lado estamos después de las 10 entonces preguntamos que si las unidades de horas son mayores que 2 en este caso ya llegamos a la 1 unidades de horas iguales a 0 a 1 decenas de horas iguales a 0 y de aquí vamos a este punto como les dije este es el algoritmo para un reloj digital sin AM y PM estaremos haciendo con AM y PM y también lo estaremos haciendo con la posibilidad de ajustar las horas y también con la respectiva alarma muy bien este es el reloj digital enseguida estaremos dando el código de este programa muchísimas gracias hasta luego y